Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde os traigo las mejores novedades para que disfrutemos de una cocina más práctica. Hoy os voy a hablar de la nueva cafetera Cremaet Compact Chino de Zecotec, una super automática que promete sorprender por su diseño, calidad y facilidad de uso. ¿Queréis saber más? ¿Merece la pena invertir en esta cafetera? Pues seguid viendo este vídeo que os lo cuento todo, todo, todo. La Cremaet Compact Chino es una cafetera super automática con dispensador de leche, lo que significa que puede preparar espresos, americanos y capuchinos de café en grano recién molido con solo pulsar un botón. Con esta cafetera nos olvidaremos de las carísimas cápsulas. Así podéis disfrutar del auténtico sabor y aroma del café, como si estuvierais en vuestra cafetería favorita. Antes de seguir, os recuerdo que si queréis comprarla al mejor precio posible ahora mismo, o queréis saber más información sobre ella, os dejo su enlace en la descripción del vídeo. Lo mejor de esta cafetera es que, para ser super automática, es muy compacta, ocupa muy poquito espacio en la cocina y tiene un diseño moderno y elegante que combina con cualquier estilo. Además, es muy fácil de usar gracias a su pantalla táctil, desde la que podréis seleccionar la cantidad e intensidad del café, guardar vuestra configuración favorita y acceder a las opciones de limpieza y mantenimiento. Los tipos de café que podemos hacer desde sus botones son café americano largo, café expreso corto, luego desde su tercer botón, si le damos una pulsación corta, haremos un cappuccino, pero si mantenemos el botón presionado 3 segundos o iremos un pitido, entonces la máquina hará un café latte mucho más largo de leche espumada que el cappuccino. El cuarto botón, si lo pulsamos de una vez corta, es para servir solamente agua caliente para hacer una infusión. Pero si queremos que nos dispense solamente leche caliente y espumada, pulsaremos este botón sin soltarlo durante 3 segundos. El siguiente botón, si lo pulsamos de forma corta, nos hará dos cafés iguales de los que seleccionemos. Veremos que se enciende en la pantalla 2X para indicar que está activo lo del doble café. Este mismo botón, si lo mantenemos pulsado 3 segundos, lo que hace es forzar un enjuague de limpieza de la máquina. El último botón de abajo es para entrar al menú de configuración de la máquina y también vale para cancelar mientras se está haciendo una bebida. De esta forma no saldría más líquido. La crema ETH Compact Chino tiene una bomba de presión de 19 bares que le permite extraer todo el sabor y la crema al café. También cuenta con el sistema de calentamiento Thermoblock que garantiza un calentamiento rápido y uniforme del agua para preparar vuestro café en tan solo unos segundos. Me ha encantado que no hace mucho ruido ya que su molinillo cónico integrado es bastante silencioso. La crema ETH Compact Chino tiene una bomba de presión de 25 bares que se ha colocado. Además, tiene 5 niveles de molienda para adaptarse a nuestros gustos. Según lo cambiemos, no saldrá el café con más o con menos crema. ¡Suscríbete al canal! Podemos regular la cantidad de leche que queremos para nuestro cappuccino, para disfrutarlo como realmente nos gusta. Además, un detalle que me ha encantado de esta máquina es que nos incluyen un segundo tubo más largo, que está pensado para que la cafetera coja la leche directamente del brick, y esto es realmente cómodo. La crema ETH Compact Chino tiene un depósito de agua de 1,1 litros, lo que nos permite preparar varios cafés sin tener que estar rellenándolo constantemente. También tiene un depósito de café en grano hermético de 150 gramos, que conserva el aroma original del café. Y para que no tengamos que preocuparnos por nada más, la cafetera tiene un sistema de ahorro energético con apagado automático pasado un tiempo de espera. La salida para el café es regulable en la altura hasta 14 centímetros, lo que hace que se adapte a cualquier tipo de taza. Además, tiene dos luces LED que iluminan la taza. Así veremos mejor cómo sale nuestra bebida. Lo mejor de todo es que esta cafetera realiza una limpieza automática que limpia los conductos por nosotros. Solamente tendremos que preocuparnos de vaciar el depósito de pozos del café y también su bandejita que recoge los restos de agua. Por cierto, que la bandeja tiene un sistema que nos avisa de si está llena de agua, gracias a este pequeño cilindro que sube flotando si está llena. Como veis, la crema ETH Compact Chino es una cafetera superautomática que lo tiene todo. Diseño, calidad, facilidad de uso y un café espectacular. Si queréis comprarla a un buen precio o saber más sobre ella, os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Y si os ha gustado el contenido, por favor no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna novedad. Y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Dos Rombos, en vuestro canal de La Cocina Práctica. ¡Hasta muy pronto! Encuéntrame en el grupo de Facebook Cocinando con Fon. Sígueme en Instagram en la cuenta Dos Rombos en la Cocina. Y no te pierdas mi página web de directoalafreidoraadeaire.com con recetas, trucos y unboxings. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!